¡Suscríbete al canal! Voy a pedirle te traiga hasta aquí Que me abraces y me puedas decir Cuánto te amo Sé que lo estás deseando Y aunque no volverás Yo te estaré esperando Perdón si mi Dios decidió llevarte Perdón por llorarte tanto Te pido perdón Igual te estaré esperando Perdón si en algún momento he fallado Perdón si mi fe no es grande Te pido perdón Yo te seguiré amando Hoy me despierto y no estás más aquí Dios lo quiso, la vida es así Se me cae el mundo Voy a pedirte que cuides de mí Dame fuerza que puedas seguir Con este dolor Perdón Sé que estabas peleando Te fuiste al cielo Y hoy te estamos extrañando Perdón si mi Dios decidió llevarte Perdón por llorarte tanto Te pido perdón Igual te estaré esperando Perdón si en algún momento he fallado Perdón si mi fe no es grande Te pido perdón Yo te seguiré amando Y perdón así Lloro en esta canción Perdón si en algún momento he fallado